A raíz de lo que ha sacado usted en Twitter esta mañana de que se ha quitado la carga del mundo, se ha definido solo como periodista, ¿hay alguna desvinculación con el medio ya? ¿En qué estatus se encuentra usted con el medio? Yo creo que no, sobre todo eso responde a una cuestión emocional. Bueno, en muy pocos días han sucedido cosas que demuestran que hay un repudio a todo lo que yo he representado en el mundo, que se me excluye de la foto, que se distorsiona la realidad de las circunstancias en las que yo fui destituido en un editorial que nadie me consulta y que nadie me enseña, que se trata a una persona muy allegada a mí de una manera absolutamente humillante e impropia en el propio reportaje gráfico del periódico. Al mismo tiempo se hace un cambio que elimina las referencias visuales más elementales, más identificadas con los 25 años de la historia del periódico. Yo me siento repudiado por mi periódico, por el periódico que yo fundé y por lo tanto, así como hasta ahora yo estaba dispuesto a cualquier cosa por volver a integrarme en el equipo del mundo, pues yo ya sé que yo no soy querido, que no hay un sitio para mí en el mundo. Bueno, pues sí, ahí hay un contrato, pues ya veremos lo que pasa con el contrato, eso es lo que menos me preocupa. En todo caso, yo lo que he querido es reflejar mis sentimientos y al mismo tiempo decir que yo a partir de ahora ya solo voy a mirar hacia adelante. ¿Usted considera que es posible hacer periodismo libre en España sin tener el apoyo detrás de alguna empresa? Bueno, lo que es evidente, lo que yo he dicho es que la concentración entre el poder político y el poder económico está limitando extraordinariamente el margen de la libertad de expresión y que eso supone que muchos colegas en la prensa nacional y en las provincias, en todas partes, pues tienen un poco la sensación de que el poder les está poniendo de rodillas y yo creo que todos quieren volver a ponerse de pie y esa oportunidad llegará de la mano del desarrollo de las nuevas tecnologías, de los medios nativos, de los problemas que nos ha creado la tecnología porque en definitiva es uno de los factores que están destruyendo el viejo modelo de negocio, pues nos los va a resolver también la tecnología, yo creo. Si usted emprenda un nuevo proyecto, ¿con qué socios se juntaría? Yo no estoy hoy por hoy pensando en eso, yo no lo sé, o sea, tengo muchos compromisos en los próximos días, tengo presentaciones de mi libro, el lunes de la desventura de la libertad, bueno, primero tengo que escribir mi carta del arponero ingenuo, que espero que se publique este domingo en el periódico, luego el lunes y el martes estoy en La Coruña y en Orense, tengo reuniones en Madrid y tengo que preparar para la semana siguiente uno de los actos más importantes de mi vida, me encantaría que tuviera cobertura en los medios, que es la presentación de la traducción francesa de mi libro sobre la revolución, ni más ni menos que en Les Envalid, que va a ser el miércoles 12 de noviembre. ¿Y usted qué vería más fácil ahora, por ejemplo, a la hora de emprender una nueva aventura? ¿Saltar en solitario, acercarse a esos medios, sobre todo a otros medios que hayan podido crear gente del mundo como el Confidencial o el Populi? Pues yo no lo sé, tengo que, es decir, hombre, yo siempre dije que si se producía una fusión entre Unidad Editorial y Vocento, pues yo lanzaría una nueva cabecera, pues yo no sé si eso va a ocurrir, pero bueno, lo que es evidente es que lo que ha ocurrido estos días no es algo, pues tiene que tener sus consecuencias en mi futuro profesional. ¿En cuanto al lanzamiento de la cabecera podría ser lanzamiento, recuperación de Diario 16 y en qué punto se podría encontrar ahora mismo la fusión entre Unidad Editorial y Vocento? Pues no lo sé, he visto una fotografía enorme el otro día en el periódico entre el consejero delegado de, en la que aparecían, el consejero delegado de RCS, el presidente de Unidad Editorial y el presidente de Vocento, pero las últimas informaciones que yo tenía es que no se habían puesto de acuerdo sobre la ecuación de canje. ¿Y sobre la ley de Aureo 16, existiría la posibilidad de resucitarla? Bueno, yo es que no me he planteado nada de eso. No lo sé, pues Diario 16 fue una cabecera maravillosa y significa mucho para mucha gente. A mí, yo quiero mirar hacia adelante y no hacia atrás. ¿Y hacia adelante qué papel podría jugar Podemos, por ejemplo? ¿Puede ser un lugar de político en el futuro? Ya para oír un poco de... Bueno, yo he tenido bastantes discusiones, vamos, el otro día tuve una discusión muy abierta con uno de los portavoces de Podemos. A mí de Podemos me gusta su audacia política, su capacidad de criticar lo establecido y no me gusta nada sus propuestas, sus soluciones, sus remedios. O sea, podría ser como lo que dijo Sabina, ¿no?, de la canción de Serrabe. Me gusta todo de ti menos tú. No, hombre, a mí no me gusta todo de ellos porque no me gusta, por ejemplo, su afición a Robespierre y a Marat, su pasión por personajes que han pasado la historia como guillotinadores. No me gusta que sean partidarios de la libertad de portar armas de fuego y que consideren que no es el Estado quien debe tener el monopolio de la violencia. Hay muchas cosas que no me gustan de Podemos. ¿De qué sería mejor? ¿Ese Estado jacobino de Podemos o el establishment que existe ahora mismo con el poder de los partidos políticos? Bueno, el jacobinismo tiene cosas buenas y cosas detestables. El sentido del Estado... Ya me gustaría que Podemos tuvieran el sentido del Estado y de la integridad nacional y de la unidad nacional que tenían los jacobinos. Parece que solo se les ha pegado algunas de las cosas malas. Muchas gracias, Pedro.